Y como toda película va a tener virtudes y desventajas. En realidad, lo que sí es que estoy tratando de gente que amo y estoy retratando un país que amo. Sí, en algunas otras ocasiones la memoria es selectiva y en ese sentido, con el tiempo, a veces embellecemos los recuerdos, ¿no? ¿Cómo fue para ti construir entonces en ese sentido la historia? Sí, eso es muy cierto, o sea, la memoria es mentirosa. Pero de alguna manera es lo único que tengo que me regresa al pasado, ¿sabes? Para entender mi pasado y por ende mi presente. El trabajo, además de memoria, fue tratar de escarbar las capas narrativas que están ocultando la verdad. Oye, ¿su posible nominación a Oscar? ¿Cómo te sientes? No, estoy en Morelia, no manches. Esto podríamos decir que es como batallas en el desierto, o sea, como las ganas de contar la infancia de esta manera. Mira, si así lo ves, me encanta porque estás hablando de una obra literaria que es, creo, una obra referencial. Y donde lo que es muy interesante del trabajo de José Emilio Pacheco es que al hablar de lo personal está hablando también de un contexto social, de un contexto nacional. ¿Cómo fue el primer encuentro entre Yalitza y Elivo? ¿Cómo fue esta? Fue muy emocional, fue muy... Pero sobre todo fue una... Para mí lo importante es que sintieran que eran dos seres que tienen mucho en común. Hay un elemento muy recurrente dentro de la película, que es el agua, ¿no? Aparece en el principio de la película y prácticamente cierra con eso. Abre y cierra con eso. ¡Gracias!